Buenas tardes muchacha, hola cómo estás? Irene Plebes, me van a preparar una crepa, una crepa con fresa muchacha, verdad? Fresa, Philadelphia, Nutella y lunetas Lleva bastante Nutella, oye aquí si le ponen Nutella, verdad? Bastante Irene, como que se me hace que le pierdan a mi, este es Philadelphia? Philadelphia Irene Plebes, bastante fresa también Qué chulada, o sea que al novio le preparas crepas muchacha, al novio le preparas crepas No, no, se porta mal o que? No tengo novio, no tiene novio, no pues qué chulada la verdad porque Pues imagínate que la novia te prepare crepas gratis, verdad? Y arriba también le pones así, sí arriba la dos, con azúcar, glas y canela Por favor, miren, lo hermoso de esto es la mejor, ándale